Pues esta es la reunión de primavera de la UES de este año. La UES es la Unión de Médicos Especialistas Europeos y todos los años van a hacer dos reuniones. La primera y la primera en otoño. Y este año, la reunión de primavera, pues se ha encargado a los estudiantes de la UES de su organización aquí en Madrid. Esta primera mañana de la reunión se ha dedicado básicamente a hablar de nuestra sociedad y han hablado el doctor Morales, el doctor Tararona, el doctor Profesor Vallebrea y el doctor Daniel Casanova de diferentes aspectos de las edificaciones. Si aún no os queréis decir un poquito el resumen de lo que habéis contado. Nada, decir que la UEMS es una institución a nivel europea especialmente importante, con su objetivo más importante es intentar armonizar la formación de los médicos y de los, en este caso de cirujanos, a lo largo de todo el continente europeo, y que lógicamente España, la Sociedad Española de Cirujanos, la Comisión Nacional de Especialidad, pues tiene especial interés en formar parte de este proyecto, y consideramos que es un gran honor y una gran oportunidad el poder albergarnos aquí en Madrid durante esta reunión de primavera. Bueno, para mí ha sido un placer poner en valor todo el trabajo que hace la ECE en cuestiones sobre todo de formación y entrenamiento a nivel nacional, a todos los niveles, de médico residente como a médicos especializados, y dar valor a lo que hace la ECE es intentar exportar modelos que puedan ayudar a la UEMS para que haya un programa unificado en Europa. Creo que en la ECE se está haciendo una grandísima labor, con una gran inversión humana fundamentalmente en la formación, y es el camino a seguir para tener los mejores cirujanos entrenados de Europa, y estos modelos, lo que sea positivo, sacar partido para aplicarlo a través de organismos europeos como puede ser la UEMS. Yo quería decir que me congratulo de cómo la UEMS ha crecido y además está cogiendo prestigio. Yo recuerdo que hubo una reunión en Sevilla, sería el año 90, porque yo era el presidente de la Asociación Española del año 91, era el presidente de la Asociación Española de Cirujanos, que me acuerdo que lo organizó Tomás Charlo, allí en Sevilla, y entonces la UEMS, pues bueno, pues estaba, diríamos, en sus balbuceos, y la verdad es que me ha congratulado ver que hoy en día, pues la UEMS, verdaderamente quiere representar lo que puede ser la unión de todos los cirujanos en Europa, y la importancia que puede tener cada vez más en todo lo que son los BOAR europeos, porque eso quiero decir que es una certificación que creo que deberíamos de proteger, y darle enhorabuena a todos los que han actuado, que lo han hecho muy bien. Bueno, yo soy, junto a con el doctor Targarana, representante delegado de la Asociación Española de Cirujanos, en el comité de la sección de cirugía de la UEMS. Realmente sí que hay que resaltar que la UEMS en los últimos años se ha modernizado mucho, mucho, gracias al doctor Basílio Spapalóis, que ha sido un impulso tremendo. Y en esta otra oportunidad que hemos tenido de recibir a la sección de cirugía de la UEMS en España, en Madrid, auspiciado por la Asociación Española de Cirujanos, pues hemos tenido la oportunidad de enseñar una parte de los mejores hechos que nosotros tenemos. Hay dos joyas de la corona que son muy claras en España, una es la Organización Nacional del Trasplante y otra es la formación de los residentes. Y en la cirugía, que es muy difícil establecer una formación que sea adecuada, llevamos muchísimos años estableciéndola de una forma, vamos, ejemplar. Y en este sentido, el enseñar las posibilidades que nuestra asociación tiene de cara a la sección europea, pues yo creo que ha sido uno de los aspectos más importantes. Mi presentación ha tratado de incidir en la importancia que son los resultados en la cirugía, la calidad de los resultados y poner puntos de referencia para que, al final, pues la predicción de resultados sea una realidad para los propios pacientes.